Piel adentro 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 Este amor convencido va por mis cinco sentidos Va recorriéndome todo que la adentro no aguanto más Este amor hecho polvo va recorriendo mi mente Evitando mi mente y el adentro caliente Este amor convencido va por mis cinco sentidos Va recorriéndome todo que la adentro no aguanto más Este amor hecho polvo va recorriendo mi mente Va evitando mi mente y el adentro caliente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!